Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no comprendo por qué siempre me pelean tanto Y si yo lloro, si soy travieso, si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi timón o al Paco Donald Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos, que no nos toquen tan mal Saco tú Saco tú Saco tú Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos poche ni cocotazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami, mi papi mío, 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 Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami Mi papi mío, mi mami mía No queremos boches ni copotazos Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papi, 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 papi Los dos colocándole, ¿qué? Música Música No queremos boche ni copotazo, tienen que entender que somos muchachos.